Tal vez estés perdido y no lo quieras ver Todo por miedo a perder He sentido como un alcaer, en ese pozo traicionó Toma tu mente a un nivel superior Fuiste a la ruina al abandonar Toda la gente que tanto ofreció Ahora ya no hay salida Tú elegiste al peor Caminar en la cuerda floja de la ambición Con el vacío llamando otra vez a la puerta de la obsesión Por tu enfermiza, pasión Ya no hay nadie alrededor Vives dentro de tu piel El egoísmo te pegó Hiciste todo sin pensar ¿A quién podría ser? ¿Quién enfermó tu corazón? Y cambió el placer por el dolor A la mujer por la soledad Egoísmo y tentación Tu rumbo pierde el control Ahora ya no hay salida Caminar en la cuerda floja de la ambición Con el vacío llamando otra vez a la puerta de la obsesión Por tu enfermiza, pasión Ya no hay nadie alrededor Vives dentro de tu piel El egoísmo te pegó Quisiste todo sin pensar ¿A quién podría ser? ¿Quién enfermó tu corazón? Caminar en la cuerda floja de la ambición Con el vacío llamando otra vez a la puerta de la obsesión Por tu enfermiza, pasión Ya no hay nadie alrededor Vives dentro de tu piel El egoísmo te pegó Hiciste todo sin pensar ¿A quién podría ser? ¿Quién enfermó tu corazón? Ya no hay nadie alrededor Vives dentro de tu piel El egoísmo te pegó Hiciste todo sin pensar ¿A quién podría ser? ¿Quién enfermó tu corazón?